Hola, ¿qué tal? Soy Mayra Benítez. Me da mucho gusto estar con ustedes compartiendo este espacio en el programa Abril Mes de la Lectura. En esta ocasión, en una emisión especial, es una emisión virtual, dadas las circunstancias que nos aquejan a nivel mundial. Pero bueno, siempre va a ser una buena oportunidad para acercarnos a los libros desde nuestra casa o donde nos encontremos. A mí me corresponde hablar sobre Rosario Castellanos, esta gran mexicana, autora de libros, novelas, cuentos. Evidentemente es una de mis autoras favoritas. Les voy a presentar unas diapositivas que espero disfruten y les acerque un poquito a la gran literatura de esta gran mexicana. Comenzamos. A dato conocido, Rosario Castellanos nació en la Ciudad de México un 25 de mayo de 1925. Ella falleció en Tel Aviv, Israel, un 7 de agosto de 1974. Pero, ¿cómo describir a esta gran mujer de las letras mexicana? Ella es feminista, voz de las indígenas, escritora y poetisa, narradora de realidades de la condición femenina y de la desigualdad social. Irónica y autobiográfica, intimista y versátil, observadora y melancólica, cruel y realista, meditabunda y cuestionadora. Rosario Castellanos es trasladada desde pequeña a Comitán, Chiapas. Ella habitó en la hacienda de sus padres. Comitán significa lugar de las nueve estrellas. Fue el sitio que la arropó desde su infancia hasta su adolescencia. Ella tuvo un hermano. Este hermano falleció a los siete años de edad, acontecimiento que marcó a toda la familia. Años después, en 1948, fallecieron sus padres. En esas fechas, Rosario ya se encontraba estudiando y por esta situación puso más empeño a la escuela. Rosario se acodeó con los grandes intelectuales de la época y empezó a destacar académicamente. En 1950, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM le otorgó el grado de maestra en filosofía con la tesis ¿Existe una cultura femenina? Posterior a esto, destacó en las novelas, siendo Balm Canaan una de las más representativas de su obra. En lo personal, es una de mis obras favoritas y por lo cual me tomo la libertad de compartirles el siguiente texto. Los balcones están siempre asomados a la calle, mirándola subir y bajar y dar vuelta en las esquinas, mirando pasar a los señores con bastón de caoba, a los rancheros que arrastran las espuelas al caminar, a los indios que corren bajo el peso de su carga y a todas horas el trotecillo diligente de los burros que acarrean el agua en barriles de madera. Otras novelas de Rosario son Oficio de Tinieblas y Rito de Iniciación. Ambas narran situaciones costumbristas de la región chiapaneca. Posteriormente, ella ingresa al cuento. Su primera antología de cuentos cortos es Ciudad Real. En ella hace denuncia de las terribles condiciones de miseria en la que vivían los indígenas de San Cristóbal de las Casas. Su narración va de la historia a la desigualdad, la discriminación y el abandono. San Cristóbal de las Casas originalmente se llamaba Ciudad Real, por esto el título de este texto. Es importante destacar que esta narración gana en 1960 el premio Javier Villa Urrutia, mismo que la consolidó definitivamente como escritora. En qué día, en qué luna, en qué año sucede lo que aquí se cuenta. Como en los sueños, como en las pesadillas, todo es simultáneo. Todo está presente. Todo existe hoy. De mis cuentos favoritos encontramos Los Convidados de Agosto. Estos son tres cuentos y una novela breve. Es realista, irónica y raya en lo cruel. Por ello rescaté un pequeño texto para compartirles. No teme usted, don Carlos, no voy a pedirle nada que vaya contra su dignidad, puesto que yo estimo demasiado la mía y quiero ponerla por encima de todo este desastre. Ellas, ya lo ha visto usted, ruegan, juran que son inocentes, son capaces de recurrir a cualquier medio con tal de no arrosar las consecuencias de sus actos. ¿Qué otra cosa puede esperarse de las mujeres, cuya naturaleza es hipócrita y cobarde? Pero mientras en esta casa haya un hombre, ese hombre dará la cara por ellas para pagar lo que sea necesario. Álbum de Familia es otra de sus obras. Esta está conformada por cuatro textos llenos de humor. Hay una parte muy divertida en la cual una recién casada está cocinando y se le quema un trozo de carne. Se le ocurre de todo, hace una introspección de todas las posibilidades que puede hacer para rescatar la situación y evitar el malestar del marido cuando llegue a casa. Una de esas es la siguiente. ¿A qué recién casada no le pasa lo que a mí acaba de pasarme? Bueno, cuando vayamos a visitar a mi suegra, ella que todavía está en la etapa de no agredirme porque no conoce aún cuáles son mis puntos débiles, me relatará sus propias experiencias. Los invito a leer estos cuentos. Sumados a estos textos pueden leer La muerte del tigre, otra narración extraordinaria de Rosario Castellanos. Por otra parte, tenemos la poesía. Ella publicó Salomé y Judit, Al pie de la letra, El rescate del mundo, Poesía no eres tú, Bella dama sin piedad. Este año, precisamente, se están conmemorando 70 años de la publicación de La Vigilia Estéril, otro de sus grandes poemas, del cual solo voy a rescatar un fragmento muy pequeño. No voy a repetir las antiguas palabras de la desolación y la amargura, ni a derretir mi pecho en el pomo del llanto. El pudor es la cima más alta de la angustia y el silencio la estrella más fúlgida en la noche. Diré una vez sin lágrimas, como si fuera ajeno, el tema exasperado de mi sangre. Con referencia a ensayos, precisamente coincide que también hace 70 años se publica sobre cultura femenina. Cito a José Emilio Pacheco. Nadie en este país tuvo, en su momento, una conciencia tan clara de lo que significa la doble condición de ser mujer y ser mexicana. Ni hizo de esta conciencia la materia prima de su obra, la línea central de su trabajo. En este rubro, existe mujer que sabe latín y evidente connotación a aquella frase, mujer que sabe latín no encuentra marido ni tiene buen fin. También encontramos declaración de fe. Y de sus últimos escritos, encontramos El mar y sus pescaditos, publicada obviamente de manera póstuma. Teatro. En teatro, hizo un par de guiones, pero yo destaco El eterno femenino. Este fue escrito a sugerencia de un par de amigos. Fue escrita en 1974 durante su estancia en Tel Aviv. Está dividida en tres actos. La ironía y el humor son claves para exponer el machismo y la opresión hacia las mujeres de esos tiempos. El personaje principal es una señorita de nombre Lupita. Ella inicialmente está convencida de casarse, pero debido a las situaciones en que Castellanos la coloca, ella al final duda de casarse. Ella en un principio se encuentra en un salón de belleza, que finalmente era el único foro de expresión para las mujeres. Era el único lugar donde podían hablar de intimidad con las amigas. Bien, en resumen, les puedo comentar y definitivamente resumen porque es vasta la obra de esta gran mujer, tanto como los reconocimientos que tuvo en vida y en todos estos años sin su presencia. Les puedo comentar que ella obtuvo una beca del Instituto de Cultura Hispánica. Ella, gracias a ello, estudió un posgrado sobre estética en la Universidad de Madrid. Trabajó en el Instituto Indigenista Nacional en Chiapas y en la Ciudad de México. Fue una mujer que siempre estuvo atenta ante las condiciones de vida de los indígenas y de las mujeres. Ella ingresó en 1961 a la máxima casa de estudios a enseñar filosofía y literatura. Fue también docente en la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Wisconsin, Colorado e Indiana. Ya había cumplido 10 años en la universidad dando clases cuando fue nombrada embajadora en Israel. Ahí trabajó dando una cátedra en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y siguió produciendo grandes textos. Cuando ella falleció, fue trasladada a México, lugar donde se le hizo un gran homenaje. Ella, Bellas Artes, abrió para ella sus puertas. Actualmente descansa en la Rotonda de las Personas Ilustres. Bien, agradezco mucho la atención. Agradezco la invitación a la Universidad Autónoma del Estado de México a este espacio. Y esperemos nuevamente poder narrar algo sobre algún otro autor mexicano. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado esta semblanza, muy sencilla semblanza por lo grande que es esta autora. Podríamos pasar horas, de verdad, horas hablando de ella. Se pueden hacer cientos de investigaciones en torno a esta magnífica mujer mexicana feminista de las letras y de la poesía. Bueno, agradezco mucho este espacio y esta oportunidad a la Universidad del Estado de México. Y a esta primera emisión, como les comenté hace ratito, de este fabuloso programa Abril Mes de la Lectura. Abracen un libro, abracen a la autora. Muchas gracias. Gracias.